bueno aquí estamos frente al stand de Gilly esperando a ver si lo podemos probar la verdad es que cada vez que lo vemos lo encontramos más lindo el auto está muy bonito aquí obviamente hay una serie de Maxus la Gilly Unix 6 que es nuestro nuestro auto insignia que es realmente exquisito pero este otro es de otra categoría un auto más pequeño y ahora estamos esperando por qué va a pasar el auto de rally que está armado por Vortex quizás va a pasar la Maxus primero y después va a pasar el auto de rally vamos a esperar un poquitito para grabarlo la curva número 3 miren la curva número 4 por favor miren cómo es la curva número 4 bien me encuentro ahora dentro del Gilly geometry C este es un auto que está muy rico está muy bonito yo quedo muy alto aquí no no veo se puede regular esto para que proyecte más arriba o no no pero se puede proyectar se puede manipular el tema del de la proyección de la proyección sí porque en mi estatura yo no la veo ya tengo que echarme aquí y ahí la veo tendría que hacer esto pero bueno pero hay que corregir el asiento hacer algo exacto aquí nuestro asistente que es el que está a cargo del stand de Gilly nos va a acompañar y él va a ir grabándome y le voy a pedir que apunte la cámara que él tomes así mira así así en esta vez por ejemplo en el sport porque la idea es probar cómo se comporta cómo se comporte gírate la un pelita eso cómo se comporta el manubrio cómo se comporta en el frenado todo ese tipo de cosas que son muy interesantes a ver en un vehículo para ver si la suspensión es buena al agarrarse al frenar al acelerar todo ese tipo de cosas que mira ya estamos sintiendo que la dirección está muy rica está suavecita y reacciona bien el manubrio es extrañamente muy pequeño es súper chiquitito el manubrio un poco el manubrio es muy pequeñito lo cual también te da como más espacio en esta zona vamos a esperar a que nos den la alargada sin atropellar al cabro que está en la pista la pantalla que está en la consola central aquí frente a todo esto ya la revisamos está bastante agradable bastante grande tiene muchas cosas y lo que no hemos pillado aquí aquí va la carga inalámbrica del teléfono esto tiene android auto inalámbrico o es alámbrico solamente el stock la duplicidad de la pantalla mediante usb tiene muy buena salida respuesta de dirección bien muy buena salida vamos a dejar para acelerar ahora y ahora vamos a sentirle todo lo que es el bamboleo se pega súper bien apenas sale del bamboleo el vehículo queda estable no hace esto el vehículo no queda haciendo esto como boteando saltando no el vehículo se mueve y pum que inmediatamente estable no vamos a acelerar más para no hacer sufrir aquí a nuestro amigo le están además que llevamos un camión delante nuestro pero sabes que se siente súper rico reacciona al pedal del acelerador reacciona inmediatamente obviamente en estos momentos de esta pista que está media sucia las ruedas están calientes y todo eso está lleno de polvillo se patina rápidamente pero tiene una muy buena reacción el freno no sentimos que se nos fuera encoller en ningún momento al pisarlo fuerte reaccionó de inmediato así que una vueltita muy corta por desgracia espero que pronto ahora que el 10 de noviembre es el lanzamiento de este vehículo lo vayan a ver lo prueben porque realmente por lo que yo he sentido hasta este momento me gustó mucho así que vamos a tratar de meternos aquí en nuestro stand verdad es aquí hay que meternos de culito tiene este vehículo una característica que cuando uno mete reversa se bajan los retrovisores como para ver la cuneta para ver todo lo que está como más hacia el piso no muchos vehículos lo traen pero este sí lo trae sí que es una muy buena característica hay gente que no le gusta que dicen hay que mirando el piso que no se ve mucho pero muchas veces hay una solerita hay una piedra hay esos tocos de cemento que ponen los estacionamientos y es súper bueno verlos porque si no típico raspón al lado del tapabarro o algo parecido oye súper rico el auto tiene un sonido en retroceso que es como una pulsación también bien rico el sonido no es el típico sonido como el del camión es aquí horrible espantosa el espanta pájaro es y esperemos que salga el camión y ahí nos vamos a colocar o podríamos dar una vuelta en reversa esto no me fijé el techo panorámico tiene como una subdivisión como en tres partes pero es no tiene sunroof o si se abre no no se abre no se abre no es retráctil sólo se sale la cortinilla y tenemos un techo panorámico está muy lindo el vehículo me gustó ni idea cuánto va a salir de presión no lo otro ya les pregunté me dijeron que el día de lanzamiento hoy la cámara muy buena calidad adentro cuando estábamos en el stand no podíamos ver realmente la calidad de la cámara pero ahora le estaba de las luces por el tema de todo lo que está sucediendo ahí adentro como lo tienen puesto en el stand no se puede ver claramente pero aquí al tratarlo en la práctica funciona súper bien ahora vamos a dejarlo con aire acondicionado para que la gente que vaya a entrar no sufra y bien vamos a seguir viéndonos adentro